O vendiste aquí afuera la señora Victoria. Que pase de inmediato, por favor. Gracias. Ese es el perro que le regalaste a Katia. Pensé que era un cachorrito. Está bonito, ¿verdad? Pero no molesta. Margarita, lo puedes sacar, por favor. Venga. Antes que empecemos a hablar, quiero darte la sorpresa de la cual te hablé. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Ayúdame. Cuidado, cuidado, cuidado. Un poquito nada más. ¡Qué felicidad, Fernando! ¡Qué alegría! Ya te sostienes en tus piernas. Voy a ser el mismo, mi amor. Y ya no tienes ninguna razón para rechazarme. ¡Ay! Ya, ya, ya. No te esfuerces tanto. Todavía me duelen un poco las piernas, pero por lo menos ya puedo hacerlo. Siéntate, siéntate, siéntate. Cuidado, cuidado. Ya ves, te lo dije. Voy a volver a caminar. Nunca lo dudé. ¿Y entonces? ¿Por qué te has alejado de mí? Esta plática ya la hemos tenido antes. Si me sales otra vez con el cuento de la edad. No es ningún cuento. Cuando tú tengas cuarenta, cuarenta y tantos, yo voy a tener sesenta. Bueno, ¿y? Vas a estar en plenas facultades como hombre, mientras que yo... Pero a mí no me importa, Victoria. Te lo he hecho mil veces. Pero me importa a mí. Por favor. Por favor. He visto cómo te llevas con Irene. Es una mujer más adecuada a tu edad. Es linda. Se ríen, platican. Tú también eres hermosa. Y nosotros también nos hemos reído, hemos platicado. Pero lo más importante, Victoria, es que nos hemos amado. Por favor, entiende. No, es que no te entiendo. No quiero entenderte. Y tampoco justifico tus complejos, tus inseguridades. No son complejos. Es una realidad que tú no quieres ver. Lo que yo veo es que aquí hay un hombre y una mujer que se aman. Y me parece... Me parece inconcebible que por eso quieras tirar todo a la borda. Porque es lo justo para ti. Y para mí. Pues perdóname, pero no estoy de acuerdo. Lo siento.